¡Seguro triunfo! En la redundación, el relevo ofensivo de los vascos lo tomó un Jordi Grimao inspiradísimo. El escolta se fue hasta los 18 puntos y ponía 10 arriba a los suyos. Una ventaja contra la que comenzaba el ideal el ICL Van Ressa. Simon sumaba su granito de harina desde la línea de 6'75. Pero aún más inspirado estaría un Chemi Hurtashun que fue el mejor del partido con 23 de valoración. Los hombres de Ivonne Navarro tenían serias dificultades para rascar diferencias a pesar de los 19 de valoración de Deja Musli. Los guipuzcoanos no solo brindaron a sus aficionados el primer triunfo en casa, sino que además lo adornaron con la mejor guita posible. Un triplazo de Jordi Grimao casi desde el medio campo para generar ilusión en los próximos enfrentamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!